Ahora el truco es irnos para el centro lo más rápido posible porque no tenemos equipamiento Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí de nuevo en otro capítulo de Minecraft Skywars en Minebox, otra sección, creo que es el episodio número 18 si yo no me equivoco así que bienvenidos sean todos, el día de hoy vamos a jugar un par de partidas hoy me di cuenta, aquí calentando, que hay algunos jugadores, el día de hoy a esta hora me parece que hay algunos jugadores que están muy 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 pero muy 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 tóxicos o sea, tú lo matas y te ofenden, te matan y te ofenden si se mueren los dos te ofenden, entonces hay que prepararse mentalmente porque las gentes están que ofenden de nada, así que nada los dejo con los clips, si ven alguna cosa en el chat no se preocupen por eso, chao ahí está, ¿tengo cubos? no eso es caer de una vez a comer manzana, así vamos este está laggeado tengo oh, tú estás invisible afuera este está casi muerto, ahí está ahí yo llego aquí ahí yo llego aquí, ahí yo llego aquí patrón, 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 patrón hola no me quiero morir 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 y me morí lo digo de esta vaina es que aquí tiene que saber tripiar si tú no sabes tripiar mira a ver si tú no sabes tripiar te caes pero no es tan fácil como se ve no coño loco que vaina cuando me hacen esa vaina dale dale volamos ahí sí dame todo tu equipaje quédate ahí lagueado no haga nada pelea con la mano hola la carreta pero una invasión coñazo coñazo que dios gg gg moñaso vamos y no me tumbe ok no vamos no huya no es por una trampa que te me esta llevando que bueno el diablo este es pinger no mire pinger como el diablo hermano el esta aqui mi pregunta se murio si esta aqui si esta aqui me voy a morir porque el tiene mejor armadura que yo mierda otra vez otra chepa se me pegó diap maravilloso venga patrón que estoy ready pute se muere ahi esta ok nooo nooo no tengo agua coñazo no 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 va Ven que es alto que estoy ya de ustedes Es alto que estoy Ven 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 Tú también ven Que estoy alto ya Estoy cansado Cuando yo estoy cansado El término cansado es de jarto Con G De Juan Ven No, no me va a tirar No, no me va a tirar No, no me va a tirar No, ya No veo Esta vaina se buguea Ahí sí Y allá también Se fue en esos dos Se la guió Se la guió Se la guió Se la guió Le va atrás, patrón Eso es lo que tiene que hacer Sigue para atrás Sigue para atrás Sigue para atrás Sigue para atrás Sigue para abajo Mienda full Se la guía El pobre Gané sin hacer nada Sin hacer nada Ok Saludo patrón Ya tenés Misión ahora mismo Morir Uh Lo que ve La Estoy dando click A lo loco Hasta que te tigre Deje de la guía Porque dime tú Ahí Ahí Él no se da cuenta Él no se da cuenta En serio Él no se da Él sigue Él sigue sin Se cuenta Diablo Él no se daba cuenta De nada Se hacía loco Oh my god ¿A dónde viene el otro? Ya Delen Delen Muérete Viene el otro Atrás Atrás Derribe el Patrón Derribe el Derribe el Derribe el Derribe el Sigue dando Manito ¿Tú no entiendes Que la bolita De nieve Tan bug La bolita De nieve Tan bug Tan bug Tan bug Cáete Adiós Bien Hablamos GG Ahí está Porque casi me tumbaba Y la macaba Le te pega El diálete Hacker Hacker Te quiero Pero ese No lo permito Aquí Ya está Mirálo aquí Donde está el Loco Hola Maldito 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 Loco No me mate No me mate No me mate No me tumbe Que no me tumbe Cabrón Wow Dime uno La carreta Por ese pin A mí no me gusta La gente con ese pin Ahí Disparale El mismo El mismo Se fue por la vaina Yo soy como manzana Yo mismo lo admito Ajá Dejame yo Dejame yo Dejame yo Dejame que ellos Se maten Matense 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 Y ahora me meto yo Porque yo soy un cabronazo Algo así Hablamos GG Ten Ah bueno Fue buena gente Y puso GG Tremendo Bueno chicos Espero que les haya gustado Vamos a salir Porque yo no quiero Que me mande otra partida Espero que les haya gustado Mucho este video Dejen like Suscríbanse Gracias por seguir apoyando Todo esto Llegamos a los 1700 skills El día de hoy Así que Gracias por todo Por todo el apoyo De verdad Muchísimas gracias Estoy súper agradecido Por todo lo que están haciendo Por mí Por las suscripciones Por todo lo que están haciendo Y nada A seguir trabajando Y a seguir viendo Cómo sigue la cosa Del coronavirus Entonces nada Nos vemos Y los amo Chao Chao